Mucho sol, mucha vida, mucho tiempo en Costa Rica Mucho sol, mucha cerveza, mucho calor, me baila la cabeza Mucho sexo, mucho amor, baila mi vida, sí señor Mucho sol, mucha movida, mucha música, esto es mi vida Amigo, yo te digo mucha mierda ¿Me entiendes? Mucha mierda ¿Me entiendes?